Me gustan las pistolas, ando entre las balas, casi toda la vida me entretengo con las armas Y traigo el tiro arriba, el mini mi bien pilas Me gustan las pistolas, ando entre las balas, casi toda la vida me entretengo con las armas Y traigo el tiro arriba, el mini mi bien pilas El de la Lima, con todo su equipo en su camioneta, se sabe que es leal, donde sea se respeta Pa' los dergazos su racita es bien inquieta, parece guerra nuclear donde el señor se manifiesta Su cuadro personal, pura gente destrampada, amigos son los mismos desde aquí ven secundaria Y están contados con ninguno en la batalla, puede que se miren pocos al viejo nunca le fallan Navegando con su glock, también tiene un mini mi, lanza papas equipado, aditamento en su fusil El de balas incendiarias, antitanques de misil, deja tú los armamentos, estoy dispuesto pa' morir Vengo de familia bélica y estamos bien unidos, me acoplo bien machín cuando se juntan los primos De terracería mis caminos, y este jale que te muevo siempre llega a su destino Y traigo un M4 a la ventana y lanza papas, aquel que me traicione se va pa'l pozo sin caja Pa' las misiones siempre yo soy el que va, pa' que todo salga bien me la fleto personal Me gustan las pistolas, ando entre las balas, casi toda la vida me entretengo con las armas Y traigo el tiro arriba, el mini mi bien pilas Me gustan las pistolas, ando entre las balas, casi toda la vida me entretengo con las armas Y traigo el tiro arriba, el mini mi bien pilas Patrullando los terrenos siempre andamos sobre el jale, 24-7 no se duerme en los centrales Te ha reportado todo lo que entra y se sale, si algo está desconocido le caemos hecho mal Nos la llevamos bien al tiro y a veces en caravana, los tierros albergazos se asoman por la ventana La corten la guantera de cerquitas a la mano, con esa si se les quita la maña de andar robando Mi gente es problemática pero cuando se ocupa yo soy puro trabajo, no me salgo de la ruta Racita con mi raza, gente buena con los buenos y pa'l que se porte mal un día ya no van a verlo Aquí así se trabaja, pa' estos locos no hay remedio, voy pilas con las máquinas, escuchando a los medios Soy bien atrabanjado pero así es como controlo, con los de confianza pero a veces ando solo Y nunca me descuido tiro arriba ya lo sabes, y a cada rato voy pidiendo novedades Se mira fácil y a lo mejor lo aparento pero aquí se ocupan huevos pa' vivir la vida recio Un caballero con las damas, lo que me pidan saben que cuando me llaman voy Me miran cuando paso en mi convoy, yo no busco amor, es que así yo soy Un caballero con las damas, lo que me pidan saben que cuando me llaman voy Me miran cuando paso en mi convoy, yo no busco amor, es que así yo soy Me gustan las pistolas, ando entre las balas, casi toda la vida me entretengo con las armas Y traigo el tiro arriba, el mínimo y bien pilas Me gustan las pistolas, ando entre las balas, casi toda la vida me entretengo con las armas Y traigo el tiro arriba, el mínimo y bien pilas Y ahí quedó roja, 2018, el Macabélico, el del Comando Exclusivo Para el 6.76, la segunda versión, más bélica, delicosa, ya no sabes quién más Y un saludo de parte de él, pa'l Talibán, pa'l Azabache, pa'l Tío Benny, pa'l N6 Que siempre andan en uno, pa'l P1, pa'l Flechas, pa'l León, pa'l Lucifer, pa'l 02, pa'l Quinte, pa'l Tolín Infante Para los U-Rap, pa'l Tecres, pa'l Joker, pa'l Charlies, pa'l Chiquis, pa'l Taquita y los Pumas Que andan a la orden, pa'l Desorden, ahí en la Finiquera Para todos los soldados caídos, pa'l Luisón, pa'l Macroni, pa'l 05, pa'l Pato y pa'l Chinío Que descansen en paz